Y este es tu grupo favorito mi niña Ya tu sabes Jumbia Suena el desagroso Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Tu manera de amarme Tus celos absurdos Esas ganas de besarte mi amor Con ganas de amarte mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Miguel Cepo Y este es tu grupo y lo cremos Música Porque eres mi amor Incondicional Música Te quiero solo a ti Música Amo todo de ti Música Con ganas de amor Con ganas de amarte mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Música 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 Gracias por ver el video.